Vamos a dar la siguiente información porque este sábado se va a realizar la cuarta feria de coleccionismo en la ciudad de Trujillo y el presidente de la Asociación de Numismática y Filatélica del Norte nos dio a conocer los detalles en la siguiente nota. Atención a los amantes del coleccionismo, ya que este sábado 30 de septiembre la Asociación Numismática y Filatélica del Norte realizará la cuarta feria de coleccionismo en la ciudad de Trujillo. ¿Qué son las ferias de coleccionismo? Pues una reunión que es mensual, en donde nos reunimos gente que coleccionamos figuritas de álbumes de deportes como Panini, gente que junta botellas de gaseosas, gente que junta también chapitas, en fin, y sobre todo gente que junta billetes y estampillas, monedas, que es el grueso más importante de coleccionistas que tenemos en la asociación. El objetivo fundamentalmente es que toda la gente que colecciona cualquier tipo de material vaya, haga la presentación de sus materiales, lo difunda, se encuentre con otras personas que tienen la misma afición y hagan intercambio o compra-venta y se forme un grupo de personas que tienen inclinaciones similares. En esta feria habrá coleccionistas de botellas de gaseosas, colecciones de planchas de antiguas, chapas y vasos, además de monedas, billetes y estampillas. Pero sobre todo habrá personas que buscarán coleccionar el tan ansiado álbum Panini, donde la selección peruana clasificó el Mundial de Rusia 2018. Hay un álbum ahí que está en la mesita que yo sé que muchos varones van a identificar y que estoy segura que muchos también en su momento se alocaron por comprar este álbum y coleccionar. Yo lo tengo, dice el señor productor. Sí, este es un álbum, el álbum famoso. No le hago propaganda al álbum, no es un asunto de venta, sino es para los coleccionistas. Este álbum se puso de moda y todavía siguen circulando nuevas ediciones por los nuevos campeonatos que hay. Pero en la época en que participamos en las Olimpiadas, perdón, en el Mundial de Rusia, los adultos de 30, 40 años, inclusive más, se ponían a pelear por las figuritas, que esta figurita es dorada, plateada, especial. Yo quiero la de Messi, yo quiero la del otro jugador y parecían chiquitos. Y en realidad eso es un poco el coleccionismo, recordar algunas cosas de nuestra infancia. Y coleccionar estas figuritas era pues toda una competencia. Toda una competencia, toda una experiencia. Por aquí al interno me dicen, yo me peleaba con mi hijo también. Sí, es cierto. Imagino que hay muchos casos de padres e hijos, ¿no? Sí, los papás se pelean con los hijos porque a veces tenían cada uno su álbum. Entonces quería a uno y le tocaba la figurita que no había, entonces se la peleaba. Este es un álbum, por ejemplo, Manini, está completo con todas las figuritas. Lo que era un éxito realmente porque además de que costaban mucho las figuritas, eran difíciles conseguir algunas. Cuando uno completaba su álbum era como pues llegar a la cumbre de algún nevado, una cosa fantástica. No se olvide y separe su tiempo para este sábado desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En el hall del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, ubicado en la cuadra 6 del Girón Junín.